Porque parece que un jugador del Rayo tiene algún problema. Este Castro, que por la cara parece que no puede continuar todavía más problemas para Paco Gémez. Seguramente será Amaya el recambio del central, que se lleva las manos a la cabeza. Probablemente se haya roto en el adductor. Más que probablemente sea Antonio Amaya el que ocupe su plaza en el eje de la defensa junto a Diego Llorente. El gesto, la verdad, que no lleva a la esperanza. Se baja a la media. Sabe que está roto y que no puede continuar más malas noticias para el Rayo Vallecano. Ya no solo para hoy, también para el partido de la semana que viene. Que el Rayo afronta en casa ante un rival directo, sin duda, como el Deportivo. Y en las que lo más probable es que no pueda estar C. Castro ni Toño. No, no. Tiene bastante claro C. Castro. Y hasta luego. Justo. Justo. Gracias.